La derrota de Ucrania en Azdivka ha sido mucho peor de lo que todos habríamos podido presagiar. Poco a poco se van dando a conocer más informaciones que denotan una auténtica debacle de Ucrania en Azdivka. El último en pronunciarse y darnos información al respecto ha sido el canal pro-ucraniano C. Rada. Nos menciona que en ese mapa de Deep State se puede ver perfectamente cuáles habrían sido las posiciones de los ucranianos que habrían abandonado en las últimas horas. Deep State. Medio Deep State. No es mi amigo. Asimismo, dice Cerrada, canal pro-ucraniano, que es imposible retirarse de forma organizada a tal velocidad. Ayer el mapa de Deep State no tenía capturado, no tenía subrayado como capturado, la zona que estáis viendo más de rojo. También es lo que afirma Cerrada. Es imposible retirarse de toda esa zona que estáis viendo más en rojo a tal velocidad, de un día para otro. Es absolutamente imposible. Asimismo, sigue y afirma que es imposible incluso atravesar una ciudad minada tan rápido. Especialmente cuando cientos de bombas vuelan hacia tu cabeza. Parece que el comando ucraniano está bajo presión pública en las redes sociales. Simplemente tacharon parte de la guarnición. Tacharon parte del mapa. Donde antes había soldados ucranianos declarados, donde hay soldados ucranianos ahora mismo, simplemente ya no los hay. Se tacha del mapa. Así contentamos a todas aquellas opiniones públicas ucranianas que gritaban que se sacaran de allí a los muchachos. Anunciando que las tropas se habían ido. El componente mediático ha vuelto a ganar. El vídeo de los prisioneros de la 110 confirma que fueron simplemente abandonados los soldados ucranianos. Hay vídeo, ya sabéis que a mí no me gusta poner vídeo de prisioneros, pero hay vídeo y se informa de que hay centenares de prisioneros capturados por los rusos. Ya no queremos hablar ni de la baja. Está claro que Bankova dio la orden de difundir el mensaje de que estratégicamente Afdivka no es importante. Un mensaje que también está calando ya en algunos sitios, en algunos foros. Pero es que esa información no ha sido la más dantesca que nos ha dado cerrada. Concretamente, ayer, incluso antes de que se informara la rendición de Afdivka por parte de Silsky, nos daban una información que a mí me ha dejado el cuerpo descompuesto. Yo no sé cómo esta gente de verdad piensa que esos planes fantasiosos, fantásticos, pueden resultar. De verdad, es que es perpéntico lo que estamos viviendo en las últimas horas. Dice que el colapso del frente de Afdivka se produjo el jueves debido a la negativa de la 3ª Brigada de Asalto de cumplir las órdenes que se le daban desde el mando ucraniano. La 3ª Brigada de Asalto, la Azovita, no cumplió las órdenes de Tarnarsky y de Silsky. El mando, el mando ucraniano, Tarnarsky y Silsky, conocía la difícil situación que se daba allí en Afdivka, especialmente en las fortificaciones distantes, en la estación de filtración, en la base aérea, etc. Por lo que a las guarniciones se les prometieron refuerzos, así como la estabilización del frente mediante un contraataque desde la planta de Coque y la estación de Tres, que se suponía que se iba a realizar el 15 de febrero, el jueves, al amanecer, y cortaría la cabeza de puente de la Fuerza Armada rusa. Es decir, el 15 de febrero se previó realizar este ataque por parte de los ucranianos, pinzar esa cabeza de puente que tenían por aquel entonces los rusos no tan extendida, y eso es lo que se había prometido. Lo que Silsky se imaginó, como pone en el mapa. El mapa es cerrada, lo que pasa es que yo le he añadido las banderitas y las cuestiones en español para que se vea más gráficamente. No obstante, la cuestión no salió bien porque el 14 de febrero, el miércoles, unidades de la tercera brigada se negaron a cumplir esta orden y entrar en la picadora de carne, alegando una situación crítica. Además, la artillería y la aviación de la Federación Rusa funcionaron al máximo el mismo jueves. Establecieron un récord en el número de bombas lanzadas con planificación. Se las veían venir. No obstante, es que la cuestión es peor todavía. No obstante, pese a que los otros habían abandonado el día anterior, pese a que era una maniobra suicida, otras unidades de la misma brigada sí realizaron la ofensiva. Concretamente, en la tarde del 15 de febrero, varias compañías del primer batallón de infantería avanzaban hacia la estación de tren, intentando cortar esa cabeza de puente. Dramático, dramático. Un día extra permitió a la Fuerza Armada de Rusia reagruparse, ocupar varias zonas forestales, la línea dorada, y prepararse para el ataque hacia la planta de estructuras metálicas de Avdivka, que está más al sur. Así, el 16 de febrero, ayer, viernes, tuvo lugar un contraataque en la zona de la estación de tren, donde las Fuerzas Armadas rusas capturaron al comandante de la compañía. Eso es lo que Sirsky se imaginó, y esto es lo que finalmente ocurrió. Sirsky imaginó esto, pinzarlo, y al final fue precisamente lo contrario. Fueron los rusos los que arremetieron contra los ucranianos, capturando al comandante de la compañía. Como resultado de esta operación, las Fuerzas Armadas rusas ampliaron aún más la brecha, llegando hasta la línea violeta. En la zona de los edificios privados, los guardias fronterizos luchan. Es difícil determinar la verdadera línea de control que se estableció allí. Bueno, aunque esto es de ayer, ya sabemos que hoy está completamente caído toda esa zona, ¿no? Y sigue. El 16 de febrero, viernes, el avance de la Fuerza Armada de Rusia no fue tan significativo como el del 15 de febrero, pero las Fuerzas de la Federación lograron ampliar la brecha, imposibilitando la opción más lógica de contraataque. Las fuerzas principales de la 3ª Brigada de Asalto estaban ubicadas en los sótanos de la planta de Coque. Es desde allí, desde donde hacen sus vídeos. Suponemos que la propaganda ucraniana seguirá ofreciendo contenido desde el territorio de la planta de Coque para ahogar la ola de indignación que circula por Internet. La cobertura de la situación por parte de los canales de Telegram patrióticos, entre comillas, es indicativa. Se está hablando de Navalny, el libertador. Vídeo desde el sótano de la planta de Coque más publicidad de un casino en línea. Eso es lo que están comentando actualmente los medios patrióticos ucranianos. El canal pro-ucraniano Resident también confirmaría esta versión. Dice que su fuente en el Estado Mayor dijo que el traslado de la 3ª Brigada de Asalto a la planta de Coque de Azdivka era necesario para romper el cerco táctico en el oeste de la ciudad. Pero el enemigo, Rusia, no permitió que nuestras unidades ni siquiera abandonaran el perímetro de la planta de Coque, desde donde precisamente se iba a lanzar la pinza norte contra Rusia. Lo que Sysky imaginó. Ni siquiera los dejaron salir de la planta de Coque. Sysky esperaba que la mejor brigada de la Fuerza Armada de Ucrania pudiera detener el avance del ejército ruso y cumpliría la promesa de Zelensky de retener a Azdivka. Pero la 3ª Brigada de Asalto se negó a entrar en la picadora de carne. Se negó en parte. Ya sabemos que distintas unidades sí entraron y fueron abatidas, fueron destruidas por parte de Rusia. Asimismo, Resident ha hecho en otra publicación. Dice que nuestra fuente, la oficina presidencial, dijo que Sysky informó a Zelensky por la noche sobre la situación en Avdivka y dijo que ya no sería posible retirar el horno de la ciudad sin pérdida grave. En el campo solo quedaba un camino, que estaba completamente bajo el control del fuego enemigo ruso. El comandante en jefe advirtió al presidente que la Fuerza Armada de Ucrania no podría mantener este corredor durante no más de tres días y luego los militares serían simplemente rodeados. Nada de preocupación por los soldados ni mucho menos que Zelensky haya tomado la decisión más idónea. Simplemente es a la que se vio obligado porque no tenía otra. Después de sacrificar, mucha vida. Lo volveré a reiterar. Y también hemos de decir, como confirmamos aquí ayer, que Zelensky no quería que se le molestara en su gira europea. Quería debatir las cuestiones de Avdivka menores para él por la noche. Vaya comandante supremo. Asimismo, Zelensky esta mañana, ya sí, cuando le han preguntado, dice que la decisión de retirar a la Fuerza Armada de Ucrania de Avdivka fue la correcta. Asimismo, Resident se pregunta que por qué no se hizo esto en enero como exigió Zaluzny. Incluso se podría haber hecho un poquito antes. Pero bueno, en enero ya la cuestión era dramática. Sigue Resident. Durante las últimas dos semanas la batalla por la ciudad se ha convertido en una picadora de carne de Avdivka. Nuestras estructuras defensivas fueron arrasadas y la orden llegó sólo cuando todas las redes sociales y los expertos exigieron a las autoridades ucranianas que salvaran a los militares de una muerte segura. Ahí es cuando finalmente Zelensky tuvo que dar la orden a última hora de la noche cuando dio su gira. Ahí, cuando ya le estaban diciendo por todas las redes sociales por Instagram aquí lo vimos detenidamente que sacar a los muchachos. Si no tacha el mapa se ha abandonado esta posición allí no hay nadie ucraniano y ya está como han hecho lo de Deep State sin dar mayores explicaciones. Así se soluciona la guerra. Zelensky tachando mapitas es como se soluciona una guerra. Zelensky, Sirsky, Sirsky así es como se soluciona. Como anunció MDD en otro orden de cuestiones dadas las pérdidas que Ucrania está teniendo en el campo de batalla pues se está dedicando a realizar ataques terroristas contra objetivos eminentemente civiles. Ayer lanzó misiles con heridos, fallecidos, niños también, hoy también con una andanada de 33 drones contra posiciones del país, de Rusia y bueno, ¿qué queréis que os diga? Mientras más derrotas se lleve Ucrania en el campo de batalla más ataques de este estilo intentará llevar a cabo. Ahora bien, donde las dan las toma y ya lo dijo Putin en su discurso hay que golpear después de ser golpeado. Así que donde las dan las toma. Por cierto, se me olvidaba, hoy también tenemos directo a la hora habitual donde nos extenderemos un poquito más, veremos mapas, veremos otras reacciones de todo lo que está aconteciendo con la caída de Abdifka. Esta tarde, noche, a la hora habitual en la que solemos transmitir.